Asilo de ancianos, radiografía, es el fin. Ya se dijo que es el fin. ¿Pero vive el amor? Mire usted. Y este es el refugio de Don Quijote. Pero la vida sigue y es bella. Brillante como la luz. Repleta de colores. Con la alegría del payaso. Arropada en arcoiris. Mariposa vagarosa. Y este soy yo.